Desde esta parroquia de la Santísima Trinidad, aquí, aún en el centro de la ciudad de Cali, quiero darles el más estrecho abrazo de fe, de esperanza, de amor, junto con los feligreses que participan de esta Santa Misa, con los sacerdotes concelebrantes, con los servidores del culto y de la comunicación social. A todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que siguen la Santa Misa, les llegue también en este Domingo de la Santísima Trinidad esa gracia de reconocer a Dios en ustedes mismos, en cada uno, esa gracia de vivir el Dios amor, de vivir el amor de Dios en sus propias experiencias de vida, en su propio camino, que ahí en sus familias, en sus comunidades, también ustedes puedan unirse a la Iglesia Universal en esta solemnidad que encabeza en este mes de junio esas fiestas que son como una síntesis de nuestra fe. la Santísima Trinidad, el Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús y fiestas también de la Iglesia como la del final de mes, San Pedro y San Pablo. y es en ese marco celebrativo de la comunidad eclesial en el que podemos también mirar esta revelación que Dios hace de sí mismo. Dios se revela como una comunidad de personas, una trinidad santa. Como lo decimos, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Dios, diríamos que la palabra hoy nos va conduciendo desde ese texto del libro de los proverbios en la primera lectura para que nosotros comprendamos a través de esa personificación de la sabiduría de Dios que es tratada como si fuera una persona, no una cualidad. Que en Dios hay esa diversidad de personas. Y luego lo entendemos también más profundamente en la segunda lectura en la que Pablo a los romanos les ayuda a entender estas tres personas a partir de lo que hace Dios en Jesús que nos pone en paz con el Padre Dios nos reconcilia con Él y del don del Espíritu Santo derramado en nuestros corazones para que el amor de Dios nos sostenga en este caminar de la vida marcado por las tribulaciones. y avanzando más aún en el Evangelio el propio Jesús nos habla bellamente de manera tan íntima y familiar de ese ser trinitario y unitario de Dios el Dios es un huitrino al hablarnos de el Espíritu Santo que nos conducirá progresivamente a la verdad plena y al decirnos que todos nosotros podemos también vivir dentro de esta comunión con el Padre Dios y que Él Jesús nos da el Espíritu para que avancemos en la verdad en el amor en la vida que son los términos en los que experimentamos a Dios en nuestras propias existencias Dios de verdad de amor y de vida pero es muy elocuente que entre la primera lectura y la segunda el Salmo de hoy el Salmo responsorial sea el Salmo 8 ese Salmo 8 octavo nos sitúa a nosotros como seres humanos como la obra más admirable que Dios ha hecho y exalta al ser humano como imagen semejanza de Dios como el ser en el que ha de manifestarse la grandeza y la gloria de Dios el ser al que Dios le ha dado tanto que lo ha hecho superior si se puede decir a los mismos ángeles que le ha confiado el dominio sobre otras criaturas no para que las destruya sino precisamente para que todo confluya en Dios en la armonía que Dios quiere darle a la obra creadora dirá el apóstol que el ser de Dios es aquel que lo trasciende todo que lo penetra todo que lo invade todo y San Atanasio uno de los grandes santos al explicar esto nos dice que Dios que lo trasciende todo es el Padre el Padre Dios que es origen y fuente de todas las cosas por eso las trasciende a todas que el Dios que lo penetra todo es la palabra el verbo que es Cristo Jesús el Hijo de Dios hecho hombre y que el Dios que lo invade que lo llena todo es el Espíritu Santo y es esta habitación de la Trinidad del Dios uno y trino en el ser en el ser humano por la amor es esta habitación de Dios que decimos nos hace sus templos templos vivos del Espíritu Santo y donde está el Espíritu Santo están el Hijo y el Padre es el Espíritu del Padre y del Hijo y nos hace así templos vivos de la Trinidad Dios entonces no sólo está diciendo que el ser humano es digno y grande sino que está reconociendo y proclamando que el ser humano es partícipe de la vida de Dios que nuestra vida humana ya es de alguna manera vida divina así como la vida divina de Dios ya es vida humana por la encarnación qué importante es entonces la enseñanza de este Domingo de la Trinidad para que nosotros entendamos que desde el ser de Dios todo se abre en el amor San Agustín diría que el acto de amar tiene tres personas el que ama el amado y el amor entre ellos dos y por eso también explica a la Trinidad con el acto del amar amor que nosotros comprendamos qué significa esa descripción simple que hace el evangelista y autor de las cartas San Juan cuando en una de esas cartas nos afirma reiteradamente tres palabras Dios es amor que podamos experimentarlo así porque ese es el Dios de Jesucristo y del Espíritu Santo ese es el Dios de nuestra fe el Padre Dios se revela en Jesús Jesús revela al Padre y el Espíritu Santo revela a Jesús y al Padre y la Iglesia revela al Espíritu Santo y así nos lleva también a vivir en la Trinidad esto no lo podemos entender con mera razón es gracia de fe pero si podemos vivirlo en nuestra espiritualidad que comienza siempre invocando la Santísima Trinidad con el signo de la cruz que concluye casi siempre diciendo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo esta espiritualidad nuestra debe ser también la que impacte nuestra vida diaria para que aprendamos a valorar la diversidad y se valora es cuando tenemos el sentido de la unidad tener respeto por la diversidad aprecio por la diversidad significa que en el corazón tenemos la gracia de la unidad ¿cómo necesitamos esta gracia de la unidad nosotros en este momento de la vida de la historia en este momento de Colombia cuando la diversidad es vista como el enemigo el adversario y todos nos volvemos anti anti uno anti otro hay que salir de allí de esa polarización que nos pone anti y ponernos en ese sentir unitario en donde somos todos miembros de unos de otros somos miembros del mismo cuerpo social en donde todos tenemos que buscar el reencuentro y el poder caminar juntos que Dios ayude e ilumine a todos los hombres y mujeres de esta patria en estos tiempos y que la Trinidad nos ayude a avanzar con la luz de la fe con la espiritualidad cristiana católica en este camino de dignificación del ser humano la Virgen Santísima que es ese ejemplo de mujer de humanidad a quien llamamos la hija del Padre Dios la madre del Hijo Jesús y la esposa del Espíritu Santo templo y sagrario de la Trinidad que la Virgen nos anime en este camino de la espiritualidad cristiana católica amén amén el Espíritu de la